Para toda esa raza de Jalisco, esa raza sinaloense el día de hoy Buenas noches, buenas noches Este es el hito de todos los marihuanos, compadre Nosotros somos hijos de Leiva, aquí presentes Vamos a enviar esta canción para todos los marihuanos y marihuanas también, compadre Esto se llama Vamos Tranquilizante, compadre Para toda la gente que lo ha escuchado, a Dueto con Legado 7, próximo a salir ¿Y esto suena, compadre? ¿Cómo suena? Debo ganar para que salga Un pase de lava de chí, y unas almas me navego aquí en Tijuana Siendo que el corrido no suco se levan, va a empezar con todita mi levada Venirme a cargarte, soy amigo del arco, mi respeto No soy malo, pero de bajo parejo Al que me gusta, me encuentro ante negro Humor tranquilizante, un toque son de manía para disfrutarme Saludos a mis parientes y a mi madre Cristo dicen las negritas para disfrutarme Desde el coche de esto, marihuana compadre Arriba Los Ángeles Zarracet, Tijuana Ando por Tijuana Siempre me necesitan pasar en caravana El equipo siempre listo pa' la chamba Los caballos en el rancho y una banda Déjenme aclararles Soy amigo del amigo, mi respeto No soy malo, pero de bajo parejo Si me encuentro, me encuentro en blanco, guante negro ¡Oíste! Humor tranquilizante, un toque son de manía para mirarme Saludos a mis parientes y a mi madre Y siempre dice las negritas para disfrutarme